nadie que haya oído la grabación de seis minutos que duraba la conversación entre carlos y su amante camila puede reprimir la carcajada realmente lo burdo malicioso y malintencionado no es mantenerla me explico eran dos personas que mantenían una relación amorosa e íntima clandestina y teñida de infidelidad eso sí pero eran dos amantes y los amantes se dicen cosas en privado que son auténticas estupideces que nadie dice en otras circunstancias luego oírlas fuera de ese contexto intoxicado por el amor y la atracción física con mayor o menor grado de pasión ofrece un panorama cómico infantiloide incluso tratándose de dos adultos que se ponen a bromear sobre lo mucho que se echan de menos y terminan diciendo sandeces tan gordas como la que carlos termina diciendo inducido por la serie de bobadas que se dicen el uno al otro al respecto de echarse de menos y de querer estar más tiempo juntos el caso es que empiezan abordando el tema como una especie de metáfora de llenar el depósito de gasolina cuando se ven para tenerlo lleno durante la semana es que era domingo cuando tiene lugar la llamada y acaban con la peregrina teoría barra tontería del tampax porque a carlos se le ocurre decir que podría ir metido dentro de sus pantalones de los pantalones de camila a lo que camila dice que si le gustaría ser unas bragas y así de esta manera tan absolutamente ridícula que cualquiera en estado febril y atolondrado diría en plan chiste que realmente era así como una especie de chiste entre los dos el príncipe de gales en un alarde loco de imaginación responde que ya el colmo sería convertirse en un tampax dios no lo quiera decía riéndose por el surrealismo y lo borda diciendo menuda suerte ser arrojado a la taza del váter y no parar nunca dando vueltas en el agua sin hundirme nunca o sea y a esta perla real le siguen pues como una especie de lamentos pegajosillos que parecen más bien de adolescentes o de personas que viven una vida un poco como obligada y tanto porque los dos estaban casados y él sería rey algún día no te lo pierdas estaba claro que publicar un bombazo así era asestar un golpe tremendo a la monarquía la opinión pública se enrojecía por momentos sin poder dar crédito hasta que oímos sus voces y comprobamos la veracidad de la grabación luego creo que nunca en ningún otro país se ha dado tan duro a la institución que hoy y hasta entonces era la casa real británica y lo sigue siendo es marca reino unido hasta las islas fiji que forman parte de la man comunidad y que festejaban al heredero todos los años anularon ese año la fiesta por el camilla gate era el año 92 y la conversación había tenido lugar en diciembre del 89 ocho años después de la boda de los príncipes de gales y con un príncipe guillermo de siete años y harry de cinco dos niños que se enteraron de varias de las relaciones de su madre porque ella misma les hacía partícipes de sus sentimientos como si de una niña más se tratase sin darse cuenta de que era su madre diana les adoraba pero ella era inmadura en todo y a veces los príncipes la consolaban cuando estaba triste preocupada o de bajón ni que decir tiene que el establishment del reino unido con aquel escándalo público sin precedentes se echó las manos a la cabeza y ya con el camilla gate se sentaron las bases en un sector importante del mismo para cuestionarse si el hombre que decía aquellas cosas debería ser el rey de inglaterra algún día la reina por su parte inmersa en su annus horribilis terminó oponiéndose frontalmente a la relación entre los dos entre camila y carlos a pesar de que lo de carlos con diana ya estaba roto y sólo quedaba el divorcio legal la reina isabel culpaba a camila de haber aparecido en medio de un matrimonio maltrecho sin darse cuenta hasta más tarde de que camila era en realidad el ajuste emocional de carlos para seguir siendo un príncipe de gales porque diana pasó del amor loco por carlos a aborrecerle completamente hasta el punto de que ya no podían permanecer juntos en una habitación y en los últimos actos públicos que mantuvieron ni antes ni durante ni por supuesto después se dirigieron la palabra como digo la conversación fue publicada en el 92 por la prensa británica y corrió como la pólvora de continente en continente para entonces la relación de carlos y diana ya estaba en jaque y el mate lo dio diana con su entrevista en panorama en el 95 donde más de 25 millones de almas pudimos compadecer a la princesa que se había ganado al tribunal del público a pulso desde que perdió la batalla con carlos a base de despropósitos como dice una biógrafa famosa penny junior aquel matrimonio era una tragedia porque no podían darse nada el uno al otro excepto los dos hijos que tuvieron william y harry dos muchachos que crecieron rodeados de personal de servicio y por cuidadoras muchas de ellas despedidas por diana por considerarlas incompetentes y que a pesar de que mantenían siempre ocupados y distraídos a los príncipes para que no se enteraran de la guerra abierta entre sus padres sufrieron de ver y oír en muchos casos sus disputas los llantos y las quejas de su madre sobre todo diana para esas fechas como digo en el 95 ya había protagonizado varios romances entre ellos james hewitt james gilbert con el que también se filtró una conversación semi erótica llamada squeegee gate porque él la llamaba squeegee también el antiguo amigo de carlos oliver hor casado y al que diana llamaba a su casa y la mujer denunció acoso a la policía el capitán de rupee will carlin sin olvidar su gran amor según la mayoría has not can con este panorama era evidente desde entonces que camila era todo lo que diana no era le importaba un pito la apariencia y le gustaba la caza la jardinería y comer mientras que diana vivía para sus modelos sus zapatos sus sombreros tenía desórdenes alimenticios y sobre todo algo sumamente importante tras el éxito popular de diana camila no le eclipsaba a carlos en absoluto y le entendía a la perfección era como su terapeuta y lo sigue siendo gratuito que le soluciona todas las emociones que pueda necesitar la rottweiler eligió al ratoncito estos eran los apelativos cariñosos que se dirigían la una a la otra así en privado y diana era el ratoncito que camila le propuso a carlos como la perfecta madre de sus hijos rubios guapos e ideales se sentaron las bases en un sector importante del mismo para cuestionarse si el hombre que decía aquellas cosas debería ser el rey de inglaterra algún día la reina por su parte inmersa en su anus horribilis terminó oponiéndose frontalmente a la relación entre los dos entre camila y carlos a pesar de que lo de carlos con diana ya estaba roto y sólo quedaba el divorcio legal la reina isabel culpaba a camila de haber aparecido en medio de un matrimonio maltrecho sin darse cuenta hasta más tarde de que camila era en realidad el ajuste emocional de carlos para seguir siendo un príncipe de galés porque diana pasó del amor loco por carlos a aborrecerle completamente hasta el punto de que ya no podían permanecer juntos en una habitación y en los últimos actos públicos que mantuvieron ni antes ni durante ni por supuesto después se dirigieron la palabra como digo la conversación fue publicada en el 92 por la prensa británica y corrió como la pólvora de continente en continente para entonces la relación de carlos y diana ya estaba en jaque y el mate lo dio diana con su entrevista en panorama en el 95 donde más de 25 millones de almas pudimos compadecer a la princesa que se había ganado al tribunal del público a pulso desde que perdió la batalla con carlos a base de despropósitos como dice una biógrafa famosa penny junior aquel matrimonio era una tragedia porque no podían darse nada el uno al otro excepto los dos hijos que tuvieron william y harry dos muchachos que crecieron rodeados de personal de servicio y por cuidadoras muchas de ellas despedidas por diana por considerarlas incompetentes y que a pesar de que mantenían siempre ocupados y distraídos a los príncipes para que no se enteraran de la guerra abierta entre sus padres sufrieron de ver y oír en muchos casos sus disputas los llantos y las quejas de su madre sobre todo diana para esas fechas como digo en el 95 ya había protagonizado varios romances entre ellos james hewitt james gilby con el que también se filtró una conversación semi erótica llamada squeegee gate porque él la llamaba squeegee también el antiguo amigo de carlos oliver hor casado y al que diana llamaba a su casa y la mujer denunció acoso a la policía el capitán de rupee will carlin sin olvidar su gran amor según la mayoría has not can con este panorama era evidente desde entonces que camila era todo lo que diana no era nadie que haya oído la grabación de seis minutos que duraba la conversación entre carlos y su amante camila puede reprimir la carcajada realmente lo burdo malicioso y malintencionado no es mantenerla me explico eran dos personas que mantenían una relación amorosa e íntima clandestina y teñida de infidelidad eso sí pero eran dos amantes y los amantes se dicen cosas en privado que son auténticas estupideces que nadie dice en otras circunstancias luego oírlas fuera de ese contexto intoxicado por el amor y la atracción física con mayor o menor grado de pasión ofrece un panorama cómico infantiloide incluso tratándose de dos adultos que se ponen a bromear sobre lo mucho que se echan de menos y terminan diciendo sandeces tan gordas como la que carlos termina diciendo inducido por la serie de bobadas que se dicen el uno al otro al respecto de echarse de menos y de querer estar más tiempo juntos el caso es que empiezan abordando el tema como una especie de metáfora de llenar el depósito de gasolina cuando se ven para tenerlo lleno durante la semana es que era domingo cuando tiene lugar la llamada y acaban con la peregrina teoría barra tontería del tampax porque a carlos se le ocurre decir que podría ir metido dentro de sus pantalones de los pantalones de camila a lo que camila dice que si le harías en unas bragas y así de esta manera tan absolutamente ridícula que cualquiera en estado febril y atolondrado diría en plan chiste que realmente era así como una especie de chiste entre los dos el príncipe de gales en un alarde loco de imaginación responde que ya el colmo sería convertirse en un tampax dios no lo quiera decía riéndose por el surrealismo y lo borda diciendo menuda suerte ser arrojado a la taza del váter y no parar nunca dando vueltas en el agua sin hundirme nunca o sea ya esta perla real le siguen pues como una especie de lamentos pegajosillos que parecen más bien de adolescentes o de personas que viven una vida un poco como obligada y tanto porque los dos estaban casados y él sería rey algún día no te lo pierdas estaba claro que publicar un bombazo así era asestar un golpe tremendo a la monarquía la opinión pública se enrojecía por momentos sin poder dar crédito hasta que oímos sus voces y comprobamos la veracidad de la grabación luego creo que nunca en ningún otro país se ha dado tan duro a la institución que hoy y hasta entonces era la casa real británica y lo sigue siendo es marca reino unido hasta las islas fiji que forman parte de la comunidad y que festejaban al heredero todos los años anularon ese año la fiesta por el camilla gate era el año 92 y la conversación había tenido lugar en diciembre del 89 8 años después de la boda de los príncipes de gales y con un príncipe guillermo de siete años y harry de cinco dos niños que se enteraron de varias de las relaciones de su madre porque ella misma les hacía partícipes de sus sentimientos como si de una niña más se tratase sin darse cuenta de que era su madre diana les adoraba pero ella era inmadura en todo y a veces los príncipes la consolaban cuando estaba triste preocupada o de bajón ni que decir tiene que el establishment del reino unido con aquel escándalo público sin precedentes se echó las manos a la cabeza y ya con el camilla gate y ya con el camilla gate